...peran promocionando los servicios. De esa relación se revisaron las licencias de funcionamiento y se fueron a inspeccionar cada una de ellas para clausurarlas que no tuvieran documentación. Básicamente en eso consistió el operativo. ¿Y sí hubo clausuras? Sí, sí hubo clausuras. ¿Me aprecias sueltas? Desgraciadamente, me pasaron el reporte que lo dejé en la oficina. No quisiera darles cifras ahorita así nada más. ¿Estas estaban cerca del consulado? Normalmente se ubican ahí cerca y hay otras que dan servicio.